¡Bien! ¡Bien chicos! ¡Ay, Acá! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chau, Chudy! ¡Chau, Chudy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abriste el tobee! ¡Abriste Lucho, ¡abriste el tobee! ¡Juego! ¡Juego! ¡Estálico! ¡Bien! 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 ¡Luchito, Luchito! ¡Luchito, Luchito, Luchito! ¡Luchito, Luchito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luchito, Luchito! 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 Basta, Basta, Basta. Basta, Basta, Basta. ¡Oh! No, no, no. No es lo que le cuesta el penal. No es lo que le cuesta el penal. El orto. No, no es el leima. Es una locura. Basta, Basta. ¡Bien! 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 ¡Bien, marrencata! ¡Bien, ahí arriba! ¡Dáela, cállela! ¡Ahí, chulo! ¡Un millonero! ¡No, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! No puede ser, no, no puede ser. Vamos a volar a los pies, bachos. Vamos a volar a los pies. ¡Va tú! ¡Aquí, hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta, no! ¡Bien! ¡Capio, capio! Toma, Toma. ¡Menta caer! ¡Me enojo, nada! ¡Cuídala! 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 ¡Ehhhh! ¡Toma! ¡Gracias!